Bueno, esto ya viene desde hace tiempo, desde el 2012 y realmente ahora, este último año, ha aumentado lo que es la venta al pormenor en los mayoristas y esto influye directamente en los comercios de barrio. Si bien la gente consigue un mejor precio, eso también significa de que en los barrios, más aquellos que tienen algunos empleados, han tenido que disminuir su planta de personal. Igualmente, lo que se trabaja en los supermercados es las segundas marcas que es las que están compitiendo de igual a igual con estas marcas que tienen los mayoristas. ¿Ustedes están trabajando con primeras marcas? Sí, trabajamos con primeras marcas y las segundas marcas de siempre, que como yo siempre dije, acá en el Nordeste y principalmente en Misiones, son mercadería que entra de Entre Ríos, de Santa Fe, de Tucumán, que son precios muchísimo mejores que los de Buenos Aires, incluso con el tema del pan, que la diferencia, en Buenos Aires hablando de un kilo de pan a 140 pesos y acá estamos manejando un kilo de pan a 75, 80 pesos, o sea, depende del costo de flete, ¿no es cierto?, de ingresos que pueda tener la mercadería. ¿Qué diferencia de precios hay entre los supermercados mayoristas, los minoristas o los pequeños comerciantes? Bueno, la diferencia de precios que existe va entre un 10 a un 15%, que es más o menos los precios con los que marcan los mayoristas. Lo bueno por ahí de hoy es que la mayoría de ellos tienen sus marcas propias, entonces nosotros con las segundas marcas que estamos trabajando, que son marcas que años están trabajando en Misiones, estamos haciendo competencias con ofertas y tratamos de retener al cliente de barrio, entonces hoy te encontrarás con ofertas de harina, de queso, de yogures, que los mayoristas no tienen y los negocios de barrio sí tienen. ¿Se hacen compras grupales o en familia en los mayoristas? Yo creería que no están haciendo más compras grupales porque al ellos vender a consumidor final están fraccionando la mercadería, los mayoristas hoy están fraccionando toda la mercadería, o sea que la gente va a comprar 3, 4 paquetes y lo están vendiendo. Bueno, eso se liberó en el 2012, así que vamos a tener que adecuarnos también a las nuevas reglas del mercado. Si vienen las fiestas y bueno, el pan dulce y las sidras es lo más buscado. Bueno, en realidad no están buscados todavía, nadie se ha salido a comprar sidra o pan dulce para fin de año, comúnmente en esos dos productos los precios son estables, ya desde octubre en adelante no se modifican. ¿Ya están las ofertas? Ya están las ofertas, pero todavía no hay consumidores específicos. Creo que la gente va a esperar a último momento como fue el año pasado y ahí recién va a hacer las compras para la fiesta. Bueno, gracias a Dios, esto me hace recordar de 50 años atrás, cuando yo recién empecé con el almacén. Estamos vendiendo todo fraccionado, todo a menudeo, como decimos nosotros. Bueno, la gente viene con poca plata y bueno, y acá lleva la mercadería, eso es lo más lindo. El centro de almaceneros está destacando por la bolsita económica navideña que tenemos y bueno, por los precios bajos que nosotros tenemos. Hace ya 40 años más o menos que estamos acá en este lugar y gracias a Dios cada vez se está agigantando más la venta que tenemos, la gente está tomando conciencia de que nosotros vendemos barato y eso me enaltece como directivo acá del negocio. Y bueno, estoy contento, así que ahora surgió una pequeña reactivación porque estamos comercializando bien la bolsa solidaria económica navideña y bueno, y lo más lindo es que no hay faltante mercadería, así que hay de todo un poco y bueno, lo que quiero resaltar es que tenemos muy buen precio el gas. El gas tenemos a tan solo 300 pesos, los 10 kilos, así que yo le digo esto a las armas de casa, de que tomen conciencia de que no pague más porque si acá hay 300, porque sé que están comercializando a 400, 450, bueno, hay mucha diferencia. También lo que yo siempre pregono es que la gente camine, que camine porque hay mucha diferencia de un negocio a otro negocio, ¿no es cierto? ¿Están comprando las primeras o segundas marcas? Están comprando la primera y la segunda marca también, ahora lo que está resaltando también un poco es la venta del dulce, dulce de urano, dulce de batata, membrillo que se había pagado un poco, ¿no es cierto?, por la escasez de plata, pero ahora estamos comercializando, estamos vendiendo otra vez, así que bueno, eso nota que la gente está un poco mejor, está sacando su ahorro seguramente, ¿no es cierto?, así que, y bueno, también lo que veo con agrado es que la gente se está preparando para el 24, el 25, de que están llevando mucho pan dulce, sidra, y bueno, nosotros tenemos por ejemplo el budín a tan solo 25 pesos y tenemos el pan dulce 60 pesos, tenemos muy buen precio acá en el centro almacenero, así que eso es lo que yo digo y lo que pregono, que la gente busque precios y el precio tenemos acá en el centro almacenero. ¿Afecta la venta minorista en los grandes centros comerciales? Ese tenemos un gran problema, tenemos una competencia muy desleal desde hace mucho tiempo desde que se instalaron aquí en la ciudad de Posada los hipermercados, los almacenes mayoristas, ellos venden igual que nosotros y nosotros cuando nos surtimos, cuando vamos a surtir, vamos en el negocio de ellos y nos da al mismo precio que va un vecino, ¿no es cierto? Yo siempre digo de que, bueno, la gente busca, ¿no es cierto?, busca precios y la gente va en la casa mayorista, yo voy con mi lista, con mi lista de precios para reponer la mercadería y resulta que yo me encuentro con todos mis clientes en los almacenes mayoristas, así que eso es lo que tenemos que hacer, es unirnos todos los almaceneros de acá de Posada y tratar de hacer algo, ¿cierto?, porque no puede ser que nosotros compremos el mismo precio que nuestro vecino. ¿Hay diferencia de precios entre los supermercados mayoristas y los minoristas? Hay diferencia de precios, hay diferencia de precios, nosotros lo que estamos haciendo por ahora es que nos estamos juntando entre varios almaceneros, ponemos la plata y compramos de afuera, lo que podemos traer de afuera, compramos de afuera, como sea por ejemplo el poroto, el azúcar, la harina, todo lo que se puede traer afuera compramos, porque acá no nos hace ningún descuento la casa mayorista, nosotros hemos hablado con varios gerentes de aquí de la ciudad de Posada y no tuvimos eco favorable, entonces lo que tenemos que hacer es unirnos y juntar la plata y comprar a otro lado, ¿no es cierto?